Bueno, estamos con Benjamín Garré, el jugador motomel del partido. ¿Cuántas lágrimas en el final, esa jugada? Nada, te tocó volver después de aquel 20 de diciembre y convertir. Sí, 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 la verdad que es mucho tiempo. Tenía fe de un principio, la verdad que cuando me tocó saber que iba a estar en el banco, tuve mucha confianza al principio. Así que nada, pero esto, el gol y todo el trabajo que pasé durante estos 7, 8 meses, quiero dedicárselo a mis compañeros, al cuerpo médico, al club básicamente, a mi familia también, porque la verdad que fue mucho tiempo y siempre sentí ese respaldo, ese apoyo. Y eso hizo que nunca perdiera la fuerza y las ganas. La verdad que este gol es para agradecer a todos los que me apoyaron durante este tiempo. ¿Cuántas veces pensaste en pegar la vuelta? El otro día en Mar del Plata te había tocado quedar al margen del banco de los suplentes desde aquel 20 de diciembre a hoy. Sí, 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 la verdad que desde la pretemporada que vengo trabajando, después tuve una molestia en el posterior, por eso también a partir del último amistoso tuve un tiempo afuera también. Así que nada, pero como te dije recién siempre, a pesar de las lesiones y demás, uno tiene que dar fuerza en la cabeza. Eso es la base y la verdad que me sirvió mucho para seguir trabajando. Describime la jugada del gol. No, nada, creo que no sé si jugué atrás y fui a buscar el segundo pase que creo que me da Lolo y en cuanto me perfilé ya sabía que iba a patear el arco, controlé y intenté buscar el arco. Gracias a Dios, por favor. Bueno, ¿por qué sentís que lo ganaron? Por no perder las ganas de buscar el partido. Creo que sostener todo el tiempo las ganas de ir, la pelota, las ganas de convertir, creo que por eso buscamos el partido, así que nada, básicamente eso. Bueno, la última se viene independiente. Sí, sigue un partido muy complicado, como siempre son los clásicos, no vamos a estar con una semana, ahora tenemos dos días libres, después de eso vamos a trabajar, a poner la cabeza en el próximo partido, que por más que sea independiente tenemos que seguir buscando la victoria. Ya sabemos que tenemos los partidos seguidos ganando, que eso también es muy importante, ya que se vienen hablando muchas cosas, así que eso va a traer tranquilidad para el próximo partido también. Gracias y felicitaciones. Dejá, mando un saludo en familia, a mi novia, y un saludo también a Lisandro, que tuvo una pérdida. Saludos. Ahora suelo, ahí estamos entonces, el saludo de Benjamín Agarré, el jugador motomel del partido.